Buenos días. Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya están superados. Les agradezco a todos los que nos están acompañando y les deseo un buen día para este lado del hemisferio y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa, principalmente de España, en donde se encuentra nuestro corporativo. Mi nombre es Cecilia Linares, soy la directora comercial de AFI Escuela Campus México y es un placer para mí darles a ustedes la más cordial bienvenida a este webinar Blockchain y otras tecnologías en las finanzas, que reúne a un grupo de destacadas profesionistas y especialistas en la materia. Me toca presentar a Fernanda Díaz, quien será la moderadora de la discusión y quien de forma muy especial le agradecemos, no solo su participación, sino también la convocatoria a este grupo de mujeres tan destacadas. Fernanda Díaz es especialista en valoración financiera para la gestión de riesgo de mercado y con la Junta de Instrumentos Financieros del Consejo Internacional de Estándales de Evaluación. Con ustedes, Fernanda. Muchas gracias, Cecilia, a ti y a todo el equipo de AFI México por este espacio. El objetivo de este seminario es tener una conversación abierta con profesionales apasionadas por las nuevas tecnologías como Blockchain y conocer de primera mano a través de sus experiencias acerca del desarrollo de las mismas en las finanzas, en los negocios e incluso más allá de esto. Para ello y por ello agradecemos, nos acompañen Eloisa Cadenas, quien es CEO de Crypto Fintech y es candidata al doctorado en Ingeniería Financiera por la UNAM con un proyecto sobre la evaluación y volatilidad de las criptomonedas. Eloisa, muchas gracias por acompañarnos. También están con nosotros Cristina Dolan. Ella es fundadora y CEO de Incent Chains y en España en particular también es cofundadora de Aditium Blockchain. Actualmente también dirige el foro empresarial del MIT. Cristina, gracias por estar esta mañana con nosotros. También se encuentra Fabiola Luna Huerta, quien representa al Crypto Valley Venture Capital, que es una compañía de capital de riesgo con enfoque en startups de blockchain en Suiza. And last but not least, nos acompaña Melinda Wolf, quien es cineasta, fundadora de SDG Futures y the Future of Humanity Foundation, organizaciones que buscan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el Servicio de la Humanidad, utilizando nuevas tecnologías. Gracias, Melinda, por estar con nosotros hoy. Y vamos a empezar debido a que tenemos poco tiempo. Habrá al final de la sesión una oportunidad para que la audiencia haga preguntas a nuestras invitadas abiertas al panel o particulares alguna de ellas. Si tuvieran alguna pregunta para Melinda, pueden hacer las preguntas en inglés o en español y yo puedo traducirle a Melinda. Bueno, empezamos. Lo primero que se me viene a la mente, aunque el propósito principal de esta sesión no es explicar, aprofundir lo que hay detrás de la tecnología blockchain y de los criptoactivos, pues quisiera empezar porque nos ayuden nuestras invitadas a aclarar algunos conceptos básicos con los que luego nos confundimos. Y, por ejemplo, empecemos con la gran pregunta, ¿qué es blockchain en esencia? Y para esto quiero pedirle favor a Cristina, que tiene experiencia explicando esto a banqueros centrales, para que nos ayude brevemente con esto. Bueno, simplemente yo pienso de blockchain como una tecnología que está conectada. Y más o menos lo que ofrece es la oportunidad de coger datos por la tecnología y puede cruzar sistemas y países. Y también se puede utilizar no solo para datos, pero para poder mandar dinero a un tipo de criptomoneda. Entonces, esta potencia es lo que le ha ayudado mucho a la moneda, especialmente Bitcoin, a coger la fama que ha conseguido. Ahora se ve mucho más utilizarlo en cosas donde se quiere ver los datos, por ejemplo, supply chain, compliance. Y hablaremos un poquitito más de eso luego, pero es una tecnología que está conectada. Y por eso, si quieres tener una compañía de blockchain que tiene un producto que funciona, necesitas una comunidad que está enganchada porque es una red de información. Vale, muchísimas gracias, Cristina. Ahora quisiera continuar con Fabiola. Tú que estás en Suiza, en esto que se conoce como Crypto Valley, nos podrías explicar cómo pasamos en una década del surgimiento de Bitcoin a tener toda una industria con más de 90 empresas de blockchain y sin tomar en cuenta las del resto del mundo. Sí, mira, para hacer esto voy a compartir mi pantalla. No sé si pueden ver ahora imágenes, porque es posible ver la imagen ahora. Bueno, perfecto. Entonces, miren, yo con este gráfico quiero ilustrar algo muy breve. La evolución que ha tenido la industria, todo empezó en 2008 con Bitcoin. Y si vemos en 2013, por ejemplo, aquí en Suiza había empresas iniciales y todo giraba alrededor de Bitcoin. Y hubo un gran cambio en 2014 cuando Ethereum fundación vino a Suiza y se establece y ellos empiezan el proyecto de Ethereum. Aquí hubo realmente, en esta época hubo un parteaguas porque Ethereum da la posibilidad a emprendedores de utilizar contratos inteligentes para crear sus propios tokens. Entonces, muchos emprendedores utilizaron este medio de financiamiento a través de tokens para obtener financiamiento para las empresas y de ahí surgieron muchos protocolos y muchos proyectos que ahora son la base de lo que nosotros conocemos como este blockchain revolution. Entonces, todos estos proyectos significativos que obtuvieron recursos en esta época, en lo que se conocen como ICOs o ICOs, fue muy significativo y fue algo que tiene que ver con tecnología, con el mercado y también con, bueno, que realmente con una hambre de curiosidad por una tecnología nueva. Entonces, hemos visto, si vemos la gráfica, es impresionante como en unos pocos años hemos pasado, por ejemplo, en 2015, 50 empresas aquí en Crypto Valley a tener ahora en 2020, 900. Ha habido muchas evoluciones y también muchos progresos. Por ejemplo, el próximo año aquí en Suiza la gente en el cantón de Zug va a poder pagar los impuestos con cripto. Nada más para darles muy rápido, aquí está una gráfica del, este es un estudio que se lanzó hace dos semanas, es totalmente nuevo, es fresco, si la gente quiere verlo, pueden ir a este enlace, son muchas páginas con detalles de las empresas. La evaluación total de las 50 empresas más importantes aquí en el Crypto Valley es de 37 billones. Entonces, eso es realmente es alucinante, lo que estamos viendo es realmente una revolución. Y solamente para la gente que no está familiarizada con el concepto de Crypto Valley, Crypto Valley está considerado a Suiza. Estas son las regiones más oscuras, son las que son más activas con empresas de blockchain y Liechtenstein. Y actualmente aquí están las 919 empresas. Entonces, me gustó mostrar estos gráficos solo para ilustrar cómo pasamos de empezar con el concepto de Bitcoin, una criptomoneda, y después en la evolución. Entonces, esto es algo realmente muy interesante y estamos presenciando una verdadera revolución tecnológica. Bueno, eso sería por mi parte para contribuir en esta situación. Muchas gracias, Fabiola. Y pues ahora, de Suiza, nos regresamos a nuestra región latinoamericana, principalmente en México. Estábamos apenas acostumbrándonos a hablar de banca en línea y de pronto ahora cada vez más y más escuchamos sobre FinTech. ¿Cómo podemos distinguir entre las dos? Y para esto quisiera ayuda de Eloisa, quien ha tenido que explicar esto a los legisladores en México para cuando se hizo la discusión de la ley FinTech. ¿Qué? Tú me corregirás, Eloisa, pero creo que fue hace un año. La ley surgió en 2018. La ley surge en 2018 y de ahí, bueno, a partir de la publicación de marzo de 2018 y a partir de la promulgación de la ley, es cuando se le da por parte de las instituciones, bueno, de los organismos financieros, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador. Ellos dan un periodo de gracia para todas las empresas que tenían, bueno, actividades que podían ser catalogadas como FinTech. Ellos tuvieron un periodo de gracia que fue hasta septiembre de 2019 para entregar toda la documentación. En realidad, bueno, yo no participé en la promulgación ni en la ley en su estructura, pero sí estuve, bueno, muy relacionada con la gente que se encargaba con los reguladores principalmente, que hacían un esfuerzo día con día por explicar y por tratar de decir qué era FinTech y qué no era FinTech. Entonces, no podemos combinar la tecnología blockchain como FinTech. Creo que es muy importante que diferenciemos, que podamos diferenciar las actividades. Creo que la clave es así. De hecho, mucho se ha hablado de que si los criptoactivos tenían que ser o no incorporados a la ley. Sí, algunos consideran que la ley es muy rigurosa para el tema de los criptoactivos. Algunos consideran o incluso preguntan si la tecnología blockchain se tiene que regular. En realidad, creo que es muy importante que tengamos en consideración que con blockchain estamos hablando justo de eso. Como mencionaba Fabiola, es una tecnología. Y como tecnología podremos darle usos para tal vez en logística y eso no necesariamente quiere decir que seas FinTech. O puede ser para otro tipo de usabilidad como la creación de un token. Bueno, habrá que analizar y habrá que ver hasta qué punto puede ser catalogado como FinTech. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos la SEC es muy interesante como ellos dicen, ok, nosotros te vamos a poner impuestos o nosotros vamos a poner una regulación con base en tus operaciones. No precisamente el hecho de que sea una tecnología. Entonces podemos generalizar cómo va a ser el tratamiento regulatorio. Entonces, en el caso de FinTech, pues es muy claro. En el caso de FinTech son financial services. O sea, tenemos el uso de tecnología disruptiva para o aplicado a servicios financieros. Entonces, no todo lo que sea tecnología va a ser FinTech. Es más bien todo lo que utilice una plataforma digital o utilice una tecnología para proveer productos y servicios financieros. Entonces, ahí sí podríamos pensar en un sector FinTech y blockchain es una de esas tecnologías. Tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning u otras tantas que son también parte de FinTech. Perfecto, muchas gracias, Eloisa. Y con este último comentario me das pie a continuar con Melinda para que nos, a ver si nos puede ayudar un poco, ella que tiene experiencia en el uso de todas estas tecnologías, no nada más blockchain, sino también las de inteligencia artificial que mencionabas, para los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. So, Melinda, among all these technologies, we have blockchain and encryption on one side, but in the other we have artificial intelligence technologies like machine learning, deep learning. You have been using all of them in the United Nations goals of a sustainable development. So, can you provide us as an introduction hints to differentiate between these blockchain and the other technologies of AI? Yeah, so I wouldn't say that they're different, they work cooperatively, right? So, blockchain becomes an incredible fabric to connect the technologies. Without blockchain, the other technologies didn't actually work in a community mindset. For me, I dove into emerging tech when I realized that tokenization could actually fuel communities and solutions for the United Nations global goals. And I set out to get all of these really smart people that are creating this technology to create solutions for these just like basic human rights that we have, ending poverty, ending hunger, creating healthcare. You know, we're really working big on healthcare right now. So, you know, if you have a blockchain technology, which is a distributed technology, right, it creates that fabric, it makes community mindfulness possible, then we use machine learning and AI to basically become the smartest application of what we're doing, right? That's the easy way to say it, like, you know, just the quickness and the speed at which AI can actually provide functionality. And then you've got IoT and big data, like, data sets that actually fuel that. So, you know, I kind of say that we create community and technology stacks. You know, the whole point is to create, like, a tokenized community or economy, like an ecosystem to bring all these technologies to serve, you know, what the members in the communities want to see achieved. And I just happen to apply it to the United Nations global goals. Great, Melinda. Thank you so much. Entonces, Melinda, justamente, de estas tecnologías, como todo, como cooperando entre ellas, no pueden entenderse todo lo que estamos experimentando en el mundo unas sin las otras. Por supuesto, brevemente, lo que ella comentaba. Pero pasando al tema de las finanzas en particular, pues estas tecnologías y particularmente el tema de hoy, blockchain, han sido disruptores de los servicios financieros. Hablamos, hablamos de préstamos peer-to-peer, hablamos de crowdfunding. Y cuando hablamos de instrumentos financieros, pues ya tenemos que incluir también la tokenización de algunos negocios, de bienes inmobiliarios. Y en última instancia, las innovaciones financieras como Bitcoin están presentando una alternativa al sistema financiero como lo conocemos o lo conocíamos. E incluso los nuevos teóricos monetaristas han encontrado en estas tecnologías los medios para presentar ese reto al status quo que tenemos. Por lo tanto, por ejemplo, Eloisa, en el caso de México, está subbancarizado, y eso lo sabemos, no es el único país subbancarizado, pero es una economía, la treceava más grande del mundo, es subbancarizada. Y en tu experiencia, ¿cómo las fintech han ayudado a llenar esos vacíos que dejó la banca tradicional en México? ¿Cuáles son esas condiciones especiales de los sectores particularmente subbancarizados que encontraron en las fintech una solución a sus necesidades? Bueno, yo creo que se puede enfocar desde diferentes aristas. Desde el punto de vista o en contraste con los bancos tradicionales, llama la atención, por ejemplo, una de las empresas, digamos, que ha tenido un crecimiento muy grande, es una fintech, se llama Albo, y con Albo se ha dado esta parte de ofrecer tarjetas, ofrecer tarjetas, es un fondo de pago, y dar otro tipo de servicios a los usuarios. Yo creo que las fintech en México, todavía estamos en espera de ver cómo va a ser el impacto, dado que los reguladores apenas tienen de las 88 fintech, bueno, empresas fintech que ingresaron su solicitud. Bueno, pues ahorita todavía tenemos una fintech que ya fue, digamos, autorizada, que es una filial de Bitso, una de las exchanges de criptomonedas más, bueno, la más grande en México y probablemente en Latinoamérica. Entonces, el impacto es interesante porque, por ejemplo, retomo el caso de Albo, Albo ha tenido un aumento exponencial en solicitos para apertura de cuentas. Y si también pensamos, por ejemplo, en Bitso, que es una de las exchanges más grandes, de los últimos datos que tenemos es, digamos, en el primer semestre, nada más para darnos una idea, en el primer semestre Bitso ya estaba procesando el 5% de las remesas. No perdamos de vista que México es uno de los países que depende en gran medida de las remesas, del dinero que se envía de Estados Unidos para acá, ¿no? Entonces, el hecho de que una empresa de criptomonedas esté procesando el 5% y que tienen esperado a final de este año que sea el 10% del total de las remesas, creo que nos da muchísima información porque no lo estamos viendo con otras instituciones financieras o por lo menos con las tradicionales, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Y también otra cosa que creo que vale la pena destacar como para que nos demos cuenta qué tanto impacto está teniendo en México es las cuentas de inversión. Bitso tiene alrededor o tiene más de un millón de usuarios en su plataforma de registrados, ¿no? Todas las casas de bolsa aquí en México, todas las cuentas, que son aproximadamente 35 casas de bolsa, son alrededor de 350, 400 mil cuentas. Entonces, eso es interesante porque quiere decir que acá tenemos todo un sector, todo un sector tradicional. O sea, todas las casas de bolsa no, ni siquiera son un tercio de los usuarios que tiene Bitso. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es el tema de darle a los usuarios otras opciones para poder realizar actividades, sobre todo, por ejemplo, en remesas. ¿Qué tan costoso puede ser? A veces envía o hacer una transferencia a otro país te puede costar hasta 10 dólares con estos sistemas tradicionales. Ese es un costo de oportunidad muy grande para gente que, bueno, que recibe pequeñas cantidades. Entonces, no solo eso, además, con FinTech puedes realizar otro tipo de actividades como el crowdfunding, el financiamiento colectivo. Y eso también es un área de oportunidad grande porque muchas veces ir con una institución financiera tradicional probablemente no puedas tener acceso a ese crédito. Entonces, lo que nos dicen los datos duros es que si tú le ofreces a las personas o a las empresas, le facilitas esa parte para obtener créditos, entonces estás generando regiones con mayor probabilidad de desarrollo en materia económica. Creo que México es importante, a diferencia de otros continentes o de otros países, México es un área de oportunidad, el uso de las tecnologías para poder justamente brindar otro tipo de oportunidades en materia financiera. Perfecto, muchísimas gracias, Eloisa. Muy interesante para nuestra región esto que comentas. Y ahora para que veamos el contraste, aunque también ya lo platicábamos, Fabiola, que es de origen mexicano, platicábamos estos temas de las remesas y la facilidad para la gente que está en el exterior. Pero aprovechando que Fabiola está en Suiza, que es un país con una tradición de industria financiera histórica, pues preguntarte si de veras tú ves que esas fintechs estén sacudiendo al sector tradicional bancario o simplemente se están integrando al sistema, simplemente el sistema las está dejando integrar, fusionar. ¿Ves tú también sobre esto, comparando entre regiones, algunas oportunidades complementarias entre estas regiones más desarrolladas tecnológicamente y las menos, pero que tienen oportunidades, necesidades? Bueno, aquí hay algo muy interesante. Aquí en Suiza es una de las primeras regiones del mundo que tiene oficialmente criptobancos. Nosotros tenemos dos criptobancos, uno es Seba y el otro es Signum. Y eso fue muy innovador porque realmente fue el primer país del mundo que dijo les damos licencias a dos bancos y de origen son criptobancos. También aquí algo interesante es que no es nuevo desde hace años, hay muchos bancos tradicionales que ofrecen algunos servicios con criptoactivos y ellos son de banca tradicional, por ejemplo, Fontobel y hay algunos otros. Aquí en Suiza lo que yo veo es que la banca tradicional está intentando integrar todas las criptomonedas, criptoactivos, y están muy al pendiente de lo que sucede con blockchain. Porque, vamos a así decirlo, lo que está sucediendo con la revolución de blockchain es lo que, para banca, es lo que pasó en los años 90 con internet, con data, con datos, con video, para medios. Entonces, por ejemplo, en aquella época, radio, televisión, prensa escrita, ellos veían que había este disruptor que era internet. Y ahora, la banca tradicional, ellos ven que blockchain, con todas las facilidades que ofrece, la desintermediación, ellos ven que hay algo interesante. Entonces, aquí se sigue muy de cerca y la banca tradicional lo integra. También otro factor es el querer atraer clientes más jóvenes. La banca tradicional suiza tiene clientes que son más senior y, bueno, el mundo es de los jóvenes. Entonces, la gente nueva que entra al mercado laboral, la gente que está creando sus recursos, su riqueza ahora es gente joven y esta gente, por inercia, es tecnológicamente muy capaz, le gusta experimentar, le gusta probar. Entonces, aquí hay mucha oportunidad. Complementando en lo que decía Eloisa, realmente lo que vamos a ver es realmente algo interesantísimo. Hay mucha oportunidad. Yo sí lo que siento es que aún nos falta que la tecnología de blockchain sea más fácil de usar para que haya más adopción, porque ahora hasta por el momento es un concepto abstracto. Alguna gente, alguna gente lo entiende y usan, hacen muchos intercambios con cripto, pero no es mainstream. Entonces, para que realmente tenga un impacto fuerte, tiene que ser muy fácil de usar y tiene que ser, el costo tiene que ser muy, muy bajo. Y hay algunos proyectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un proyecto que se llama Celo. Ellos tienen la base, Estados Unidos es global y ellos tienen una, es una propuesta de que las personas puedan hacer envíos de dinero solamente con el teléfono, con un teléfono móvil, y ellos están haciendo muchos pilotos en Venezuela, en África. Y, bueno, otra propuesta interesante es Libra. Hemos visto que desafortunadamente en Estados Unidos fueron muy críticos, la regulación los puso contra la pared, pero con Libra sí realmente siento que los bancos centrales se pusieron muy nerviosos. Y la razón es muy básica. Facebook ya tiene una base de usuarios muy grande y muy bien definida. Y si ellos, la tecnología está ahí. Entonces, tecnológicamente hablando, es posible hacer muchísimas cosas. Lo que nos falta es más trabajar en el campo de regulación. Y también, sí, este aspecto de, por ejemplo, que las autoridades estén alineadas y que les parezca bien. Entonces, por ejemplo, Libra, cuando se anunció, fue un proyecto que llamó mucho la atención. Principalmente, no es nuevo, otros proyectos han tratado de hacer similares o lo están haciendo, por ejemplo, celo, podría ser considerado como un similar. Pero la importancia de Facebook es que ellos ya tienen una base de usuarios muy grande, de muchos millones de usuarios, y ellos pueden conseguir que sea fácil de usar. Entonces, lo que vamos a ver realmente, lo que está por venir, es bastante apasionante. Pero también, bueno, un factor importante sí es, es regulación. Sí es necesario que haya autoridades siguiendo lo que está sucediendo, y sobre todo por la seguridad de los usuarios, ¿no? Siempre tenemos a las leyes como que detrás de los innovadores, y tenemos que esperar, aunque no quisiéramos a que los reguladores y las leyes hagan este seguimiento, este alcance a los innovadores. Pero muchas gracias, interesantísimo, y que quedaron muy complementarias los comentarios del lado mexicano con Eloise y del lado que tú ves en Suiza, Fabiola. Bueno, pero también vemos que hay retos de financiamiento para personas y pequeños empresarios, más ahora, en dos mercados que Cristina conoce muy bien, el de Estados Unidos y el de España. Estoy pensando principalmente en el sector asegurador, por ejemplo, de servicios médicos, también, que, no sé, InsureTech o Aseguratec, no sé si se ha traducido así al español. Y, pues, en estos dos mercados, Cristina, ¿tú qué tipo de fintechs o Aseguratec, InsureTechs, has visto que están surgiendo? Gracias. Sí. Primero, hemos hablado de que lo que es importante con blockchain es tener una comunidad, porque puedes tener toda la tecnología en el mundo, y si no tienes una comunidad de usuarios, como ha dicho Fabiola lo de Facebook, cuando tienes un grupo de personas que utilizan una tecnología, entonces hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que hay muchas ideas y la comunidad no se engancha y no salen adelante. Y la idea de Insurance, InsureTech, es que cuando se necesitan datos, y se necesitan datos que están engravados, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, una de las compañías que yo co-founded con dos personas que entienden mucho de medicina y cómo funciona medicina y health care services en España, tenemos una compañía que se llama Aditam, y utiliza el blockchain para más o menos entender dónde está el valor en el network. La verdad es que no hablamos de la compañía ni la tecnología siendo blockchain, hablamos del valor que podemos encajar y luego poder entender y poder ahorrar dinero, poder ayudar a las personas con los datos para que tengan mejores resultados. La verdad es que es una tecnología que necesita un grupo de personas en la comunidad que están muy enganchados y el uso de datos. Hablamos de trabajar con regulators y los central banks, y lo que es interesante es con Anti-Money Laundering 5, que sale ahora, hay una necesidad de poder entender de dónde ha venido el dinero y quién lo ha tenido. Y la verdad es que en trabajar con los regulators, al principio había mucho miedo, como yo creo que Luisa o Fabiola dijo antes, hay como un miedo de pensar, ¡ay, mira, estas tecnologías! Y luego, cuando pensamos a trabajar con la tecnología y explicar todo lo que se puede ver, por ejemplo, cuando se usa los forensics tools, como Chainalysis o CypherTrace, que participaron en estas reuniones, al ver que se puede ver no solo los datos de dónde ha venido el dinero y hay listas de dinero que no se puede utilizar porque lo han robado de Binance o lo han robado de otro sitio y cualquier persona puede ir a internet, mirar al address del monedero y entender que ese dinero no vale porque alguien lo robó, puedes ver de dónde y todos los datos. Y también con Artificial Intelligence se puede ver que si una cantidad grande de dinero sale de un address y se mueve a otro y luego de repente se ve que va en muchas direcciones, entonces piensas, pues una persona normal no hace eso con su dinero, eso tiene que ser una cosa rara donde están tratando de esconderlos. Entonces, esa posibilidad de poder ver de dónde ha venido el dinero ha hecho posible coger a un montón de, vamos a decir, personas que se dedican a robar dinero o terroristas. En el Middle East han cogido a unos terrorists, en North Korea han encontrado a personas o grupos que se han dedicado a robar dinero. Entonces, estamos en una época donde es muy, muy importante poder ver datos. Lo que pasa es que todos tenemos sistemas que están encerrados y nadie lo puede ver. Entonces, si tú quieres ver de dónde viene una medicina y dónde lo han hecho y de dónde han salido todas las cosas que han metido en la medicina, se necesita una tecnología que puede subir encima de todos estos sistemas y encajar todos esos datos con el movimiento, la temperatura, dónde ha estado, para poder tener esa fe en los productos, en las finanzas, en lo que estás asegurando, saber dónde está, tener el GPS grabado en el blockchain. So, es una tecnología que yo creo que después de tiempo, personas ni van a saber que está la tecnología utilizada por estos applications. Va a estar un poco más escondido porque lo que pasa es que, como yo creo que ha dicho Fabiola o creo que fue Luisa, que es tan difícil utilizar la tecnología que también pienso que utilizarlo para Central Bank Digital Currency, lo hace un poco difícil. Y entonces eso va a impactar cosas como Velocity of Money y Lending, como Open Banking. Y esas son las cosas en finanzas, los datos de Open Banking, PSD2, que están dando la oportunidad para que las compañías pequeñas, que son 99% de nuestra economía, piensan salir adelante. Entonces, se necesita datos para poder hacer todas esas cosas interesantes, para servir a muchísimas personas y compañías que son pequeñas. Y es todo la conexión y los datos. Y entonces, lo que se hace encima para hacer un negocio y la comunidad que se trae a engancharse en eso, es casi más importante para el uso que lo que está escondido debajo. Efectivamente, qué interesante, qué interesante esto que se está desarrollando. Gracias, gracias. No, muchas gracias a ti por transmitirnos todo este conocimiento. Ahora me gustaría pasar también a otra parte de las finanzas, que son las inversiones. Y hemos visto que no por ser sustentables, tienen menos rentabilidad. E incluso, para parafrasear a uno de los profesores de aquí de AFI, no nada más es rentabilidad, sino que tienen menor riesgo. Y entonces, en este tema, I would like to ask for Melinda's comments on investment. We have seen that if it is a sustainable project, ecologically, socially, it doesn't mean that it's going to give you less yield than others, than others that are not sustainable. And, in fact, they are going to provide less risk than those that are not sustainable. So, Melinda, can you share with us from your experience, which projects do you think that are good investments or that are already investments going on in those sustainable projects that you have close to you? Melinda, exactly. Please turn on your mic. Yeah. So, I agree with what you said, that we need to invest in our future. And, you know, investing in our future really means investing in our environment. Right now, there's a huge movement towards moving towards sustainable projects. A friend of mine has put together an energy fund of 4 billion. It's full cycle energy. And they're basically cleaning up the plastic in the Pacific Ocean. They're looking for solutions, how we can actually basically take our trash or our mistakes as humanity and turn them into a resource. So, turning that plastic into a fuel source and such. So, I mean, I'm currently one of the projects that's closest to my heart right now, you know, working with the United Nations and the Global Goals. And, you know, my real mission is to do all the things that need to happen to get a project off the ground or to find solutions, which is how I ended up in blockchain. I just realized that blockchain and tokenized economies could really solve the sustainable development goals. So, I helped fund or connect investors to a whole lot of projects. I would take projects. We would speak at the United Nations. We would go to the World Economic Forum. We would actually just put the projects up on stage, on a global stage, so people could see what was happening and what was needed. We put on the first hackathon that happened at the World Economic Forum. It was blockchain for the SDGs, for the Sustainable Development Goals. But this past year and a half, I've moved into a completely different sector, which is really amazing, and it's really fun. I've been working with farmers in the United States, and it's really interesting because if I go and talk to an organic vegetable farmer or an Amish farmer, I don't know, I mean, I'm sure everyone knows what the Amish are. It's a particular sector of the United States communities that they don't use technology. I can't film them. I can't take their picture. They don't have phones. They don't have electricity. But I've been taking these farmers, and we've got a burgeoning hemp industry in the United States because we passed a farm bill which makes it legal to grow in the United States. So we've been planting industrialized hemp across the entire country of the United States, all certified organic. And so working with hundreds of farmers, right, they don't know what blockchain is. They don't really care what technology is. But taking what we've been growing as their crop and turning it into a commodity that can be used for a new industry, and we've been tokenizing that community, right, so that everyone that's a part of every step of the value and supply chain, so every person that's a part of the industry at whole, and, you know, these are not just farmers. This is not just processing the plant. We're talking about packaging for Amazon, right, really changing the materials that go into the packaging industry. We've got a whole movement on regenerative packaging, so talking to corporations and really using their budgets that have been set aside for sustainable development. And we show them how, you know, if they change the way they do things, it's actually better for their bottom line, right? So, you know, the community we're building online is a marketplace for the sustainable development goal. So basically any projects out there, whether it's a blockchain project, whether it's a farming project, whether anyone that has a solution for the goals can actually come through our community and use the tokenized community that we're putting together to fundraise for their projects, to get awareness for their projects. And I've also got a television show around what we're doing, so we're casting projects and telling stories of projects around the world, so it's really fun. And some success stories have been with the United Nations, like we created a climate coin, we created a cedar coin, you know, we're talking about a new asset class, like actually defining regenerative impact as an asset class. So things that regenerate, that are regenerative in nature for people and planet and on purpose, you know, so I'm really excited about that. I mean, it touches every sector, like, you know, in nutraceuticals or with hemp, another product we can make is actually a nutraceutical that's good for people, right? So, I don't know, it's been really fun and it's really fun just to see the amazing people around the world come together to create a new industry. And it has the same sensibility of how exciting the blockchain industry was at the very beginning, you know? And so our application is that distributed thinking, thinking that, that philosophy of cooperative mindset, but to do it in a distributed fashion and to actually use all of our resources to bring that together. So you asked about investment. We actually have a fund where we're actively looking for projects to fund and just matchmaking our resources of relationships. And with the hemp projects, you know, there's so much money in the space and people are so excited about it, you know, that we haven't even gotten to the tokenization of it to open it up to the public, but it's been really fun. So I hope I answered your question. I know I'm a little rambly this morning, so thank you. Perfectly. Melinda, you give us a lot. I'm going to try to translate a little bit to and give and go to the next part of this session. But Melinda nos está hablando de Agritec. No nada más y también de, no sé si has adoptado el término, pero también de Energitec. La tecnología aplicada estas tecnologías aplicadas a la energía, lo cual necesitamos para poder tener una equidad de acceso a las energías en el mundo y estos proyectos que tienen que tener un enfoque en la gente y con un propósito, ¿no? La tecnología al servicio de la gente. Creo que por ahí algunos de nuestros participantes ya habrán tomado en cuenta que Melinda y Fabiola pues funcionan con Ventures Capital para financiar estas innovaciones. Ya imagino que varios estarán tomando nota. y como dato hace rato que mencionaban Fabiola y Cristina a Facebook y la comunidad que tiene Facebook. Bueno, pues decirles que en América, bueno, en el mundo, Brasil es el cuarto país con usuarios de Facebook. So, en Latinoamérica tenemos un gran potencial en estas comunidades ya hasta cierto punto digitalizadas o partícipes de una gran comunidad alrededor de una tecnología. Hay varias preguntas, ya estamos recibiendo preguntas del público y entonces quisiera que aprovecháramos, tenía yo dos preguntas más que hacerlas a ustedes, pero las voy a juntar en la misma para que ustedes aprovechen qué quieren comentar y pasemos directamente a las preguntas del público que ha estado muy activo y es bueno tener esta interacción con el público. Entonces, por un lado, yo veía que justamente más allá de la evidente aplicación que tienen estas tecnologías para las finanzas, blockchain en las finanzas, pues hay otros proyectos, sectores que se han beneficiado del uso de blockchain como las que comentó Melinda con dirigidas a la agricultura, por ejemplo, o a la energía y no sé si alguna más de ustedes quisiera darnos ejemplos de esto y también darles el espacio para que ustedes nos den un último comentario de algo que no haya surgido en este diálogo que ya hemos tenido y nos compartan lo que ustedes consideren pertinente para esta sesión. Melinda, given that we have a lot of participation in the Q&A session right now, we are going to just sum up and synthesize the last part of the session of my questions. So I'm going to give you a last round so you to add anything you want to share with our audience or other projects that are not a finance related to blockchain but blockchain to any other juice just like you told us about agri-tech. So this last round if you don't mind Melinda, can you start with this last round with your comments a couple of minutes please? Yes, you want me to speak on some other projects that I'm excited about? Some other uses of blockchain? Yes, or anything else that you want to add that I haven't questioned you about. Yeah, no, I just, I feel like blockchain is finally finding its feet in a way that it's not, we're not just looking at the Bitcoin rushes or the Ethereum rushes or the speculation of what was happening in the market. I saw some of the questions the audiences were asking about how it can be applied, how it actually becomes something that's more integrated in society. And, you know, when I explain, you know, I'm talking to farmers a lot these days and I'm trying to explain how we're using technology to fuel the supply chain and to get consumers involved and so everyone feels invested in the products we're making and the systems we're creating. And I explain it to them more like as airline miles, right? You know, we have a community of people that are interested in a particular thing that were created and they don't necessarily need to know and I'm kind of responding a little bit to one of the comments I saw about, you know, how we actually integrated into what we're doing for money and such. So, the user doesn't necessarily need to know that it's blockchain or that it's a tokenized thing. Just like whenever we go and take a flight and we earn airline miles, it's a credit we get for what we're already doing, right? And it just happened over time that those miles actually became valuable outside of just using them for the airlines because you get a lot of benefits from having the miles. So, when we think, when we think about blockchain less as a monocular as a monetary source, more as community mindset, right? So, whenever we use blockchain as a fabric and we use the tokenization as something that that serves the particular community you're in. So, like with hemp, like every person that's a part of what we're doing, like we offer like a member services. So, it's almost like a AAA. I don't know if in Mexico if you know what AAA is. So, everyone that's a part of what we're doing actually gets education, they get information, they get PR, and they get access to the relationships, right? So, there's actually an innate credit in that without even having to use a tokenization structure, right? The technology just kind of fades into the background as a way of connecting us. AI is a great way to, you know, market what's happening or to scrub social data to see what's happening. So, I really like, for me, like, you know, when we talk about the global goals and we talk about sustainability and what we need to do for the environment and what we need to do for healthcare, you know, my goal, and it's the same with technology, my goal is this has just become, these things become the things that are given our tools that support what we're doing that make our life better, right? That it makes it easier for us to use things and it brings communities of like-minded people together that want to solve a goal or that want to participate in something. So, that would be what my kind of, like, leave with would be, is like, it's less about the actual technology and more about the communities that it builds and it serves. And that can be everyone from farmers to brilliant technologists because, you know, I work with them all and it's amazing, so. And I agree with you, Melinda, you don't know what, to know what's behind, you know, you just want to know that it works for you, that it solves your problem in a cheapest, efficient, and safe way and that's it. Melinda también nos comentaba algo, tal vez parte de la audiencia lo pudo entender, pero efectivamente, y veo que hay preguntas de eso, del público. Yo que no soy ingeniero, que no soy una persona de tecnología, pero que estoy siendo motivada por estas tecnologías para usarlas porque veo que van a resolver problemas de forma real, de forma segura, de forma cada vez más eficiente, como decía Fabiola, todavía falta un camino, decía Fabiola, ¿no? Necesitamos ser más eficientes, pero van a resolvernos un problema y eso es lo que necesitamos saber, nos van a llevar a un desarrollo que no teníamos pensado hace 20 años, ¿no? A una velocidad también muy rápida. Eloisa, do you wanna, quisieras continuar tú con algún comentario adicional o algún otro uso que no se vea directamente en las finanzas? Sí, yo creo que es importante, digo, como hace un rato, ¿no? Es importante entender la función de la tecnología blockchain dependiendo de la región en la que estás. Tenemos ahora también el ecosistema o el sector de las finanzas descentralizadas que ha estado también muy, ha crecido en estos últimos meses de manera importante. Entonces, me parece que hacer el camino más sencillo para tener el acceso a productos o tener un poco más de flexibilidad, eso le va a dar muchas oportunidades a países, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, uno de los proyectos que me gusta mucho destacar y en los que estamos involucrados es cómo le otorgas financiamiento, por ejemplo, en el sector minero, que ahorita en México las concesiones para el desarrollo, para el sector minero, están canceladas y entonces toda esta gente que tiene producción, que tiene minas, que tiene oro, que tiene plata, no puede contar con el financiamiento para poder explotar o para poder trabajar con sus minas. Entonces, proyectos de este tipo a través de la tecnología blockchain abren una oportunidad impresionante porque no solo es que estás dependiendo del gobierno, sino que estás llamando la atención para que gente que está en Europa o que está en Canadá, en Estados Unidos o en el lugar en el que esté pueda otorgar o pueda brindar financiamiento a proyectos que están en México, pero por el otro lado, también estás creando el desarrollo, estás creando el desarrollo de estos sectores que son muy vulnerables y también estás ayudando al ecosistema que una de las cosas importantes y que vale la pena destacar es que en el norte del país tenemos muchos minerales que no están siendo explotados y quienes los están explotando están utilizando prácticas, por ejemplo, están tirando mercurio. Entonces, eso es sumamente grave y eso de alguna forma está creando cierto impacto negativo porque nuevamente regresó al tema, porque la gente no cuenta con los recursos y el financiamiento para que se pueda profesionalizar su actividad. Entonces, cuando tú utilizas la tecnología blockchain, tú puedes crear para que, por ejemplo, en el caso de inversiones, tú puedes crear que estos grupos obtengan un financiamiento de una forma transparente y también que las personas sepan que su dinero va a llegar al destino que se está poniendo. Otra de las cosas que también creo que vale la pena destacar es en dónde podemos utilizar blockchain y que de pronto no nos imaginamos. Otro de los proyectos en los cuales me entusiasma mucho es el tema del arte. En la cuestión del arte nosotros estamos realizando justamente la tokenización de obras de arte a través de los NFTs, de los non-fungible tokens, que es una especie de token que igual utiliza tecnología blockchain para que las personas o los artistas puedan tokenizar su obra y entonces a partir de eso la puedan comercializar en internet. Son cosas que de repente no podemos concebir o no podemos conceptualizar pero quienes están más interesados en los datos duros y en el tema bueno, en la parte de las finanzas pueden entrar a estos sitios de non-fungible tokens y ver las estadísticas ha crecido más del 1.400% en un año. Entonces es un sector que económicamente está siendo también muy rentable y que por el otro lado digo, no toda la parte es dinero, también está la parte altruista y cómo estás beneficiando ya hablaba de las minas o de los minerales y en el caso de los artistas también ha resultado importante porque muchos de ellos muchos artistas que están bueno, con los que colaboramos ellos literal perdieron su trabajo por el tema de la pandemia o sea, no pudieron vender sus obras de arte entonces a través de este tipo de tecnología bueno, con blockchain con esto se ha dado un giro totalmente diferente y muchos de ellos nos dicen yo a partir de que conocí esto y conocí la tecnología blockchain y pude hacer esta actividad estoy nuevamente teniendo ingresos entonces en síntesis y para cerrar la idea creo que es explorar en donde blockchain puede tener sentido y cómo está beneficiando también a otros sectores que no solo no solo es la parte financiera sino también es cómo cómo ayudas a un ecosistema en este caso como el arte por ejemplo me encantan estos dos ejemplos Eloisa muchas gracias bueno pues ahora si les parece continuamos con Fabiola para cerrar con Cristina esta sección Fabiola no sé si quieras agregar algo de estos proyectos alternativos o quieras algo que no hayamos tocado que quieras compartir con la audiencia si muy rápidamente quiero compartir una imagen que a mí me gusta mucho porque facilita mucho perdón tengo que poner compartir mi screen porque me gusta mucho esta gráfica porque facilita pueden verme ahora sí perfecto me gusta mucho porque facilita a las personas a entender blockchain y los quiero a mí me gusta usar la historia lo cito en el tiempo nosotros empezamos en los noventas con la revolución del internet y lo que internet nos ofreció fue la oportunidad de intercambiar muchos datos que antes o sea antes toda toda la sabiduría con información se concentraba en bibliotecas en archivos entonces internet fue una revolución en el sentido de que permitía almacenar e intercambiar datos después pasamos a maneras más sofisticadas de intercambio siendo posible intercambio de voz de video y bueno esto generó todas estas plataformas modernas que conocemos todo lo que es social media y de ahí vino la disrupción para para sectores como lo que sería la prensa escrita la televisión o la radio entonces esta fue una revolución realmente interesante vemos esta fue una revolución del internet vemos una revolución industrial en el sentido de que tenemos machine learning cloud computing y el comercio el e-commerce entonces esto también es otro parte aguas en la historia en el sentido de tecnología y ahorita estamos con blockchain estamos en una en la ola número 3 vamos a así llamarlo y es muy interesante porque lo que blockchain nos ofrece como tecnología es la oportunidad de intercambiar valor es el una pregunta que hicieron en el en el chat es en qué sectores se puede utilizar la tecnología blockchain y es no está restringida a ninguna industria en específico en ningún sector o caso la tecnología está para servir a la gente y es para servir a las necesidades de las personas entonces en cualquier sector o en cualquier industria donde haya intercambios de valor o intercambios de persona a persona donde haya en cualquier industria donde haya un intermediario hay una posibilidad de usar blockchain entonces esto va a ser es algo realmente interesante ahorita estamos en un momento que yo llamo de génesis porque se están haciendo muchos pilotos se están haciendo muchas pruebas y de de esa génesis va a salir algo realmente hermoso y revolucionario por último para terminar preguntaron que en qué empresa trabajo yo trabajo para una empresa que se llama CVC es un venture capital company y precisamente por ejemplo en el ecosistema de blockchain están las criptomonedas lo que es bitcoin ethereum tenemos por ejemplo si la gente quiere invertir hay las criptomonedas hay fondos de inversión pero también se pueden invertir en empresas en startups y esto es lo que es más interesante necesita haber inversión en los emprendedores para que generen estos casos es aquí donde realmente se genera la revolución se necesita de para empezar del capital de las ideas y de la aplicación y de insistir porque bueno como he mencionado las posibilidades son muchas pero se tienen que generar los casos nada más muy rápido para no quitar mucho el tiempo por ejemplo esta es una de las de las empresas que nosotros financiamos en CBBC y es una empresa de localización para traer por ejemplo cuando una persona está en una región y si quiere encontrar promociones para que el marketing sea específico para ellas usando tecnología blockchain hay muchísimos casos por ejemplo otra empresa es enseñar a los niños como financial literacy como enseñar a los niños finanzas hay tecnología blockchain atrás hay muchísimos casos muy bellos y lo que yo considero con Cristina que lo que necesitamos ahora tenemos la tecnología tenemos mentes muy brillantes y necesitamos de este tipo de gente los emprendedores que 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 tratan y de aquí va a salir realmente los próximos unicornios y ya para cerrar de algún caso especial que yo haya visto aquí en Suiza uno de los que me llama la atención es este se llama finca y es precisamente una una finca de verdad una finca de ganado que está en Bolivia y lo que hicieron es tokenizarla y la gente puede invertir entonces si alguien está en cualquier parte del mundo no importa donde esté puede comprar los tokens y puede ser partícipe o puede si puede invertir en una finca y eso sería prácticamente imposible o sea para obtener financiamiento de alguna manera así pues no se habría que hacer un IPO o algo similar y eso es muy costoso es legalmente es bastante complicado pero ya empezamos a ver más y más casos por ejemplo eso se me hace muy hermoso que una finca en Bolivia pueda abrirse al mercado global de inversionistas y que lo puedan hacer a través de la compra de los tokens y el dueño de la finca no necesita saber qué es blockchain qué hay detrás necesita saber que le resuelve un problema precisamente y por ejemplo en este caso es un security token que quiere decir que te da un valor o sea es como algo propiedad eres parte eres inversionista entonces bueno ahí lo tenemos y precisamente este proyecto está hecho y regulado en Suiza pero está en Bolivia de manera que ya estamos hablando de soluciones globales incluso muchas gracias Fabiola Cristina adelante bueno muchísimas gracias 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 por dejarme ir a última porque como Melinda Eloisa y Fabiola hablaron de todas las posibilidades yo puedo hablar en particular de los datos porque es la persona la cosa la cosa que me fascina más de todo lo de blockchain porque la verdad es que la tecnología tiene esta una posibilidad de poder coger datos por sistemas en formas que los sistemas hoy no pueden y eso abre las puertas a medicina a supply chain logistics también para finanzas para saber dónde ha venido el dinero y entonces yo estoy escribiendo un libro con el CEO de una compañía de AI en particular porque pensamos que igual que ha explicado Fabiola del Industry 3.0 cuando las máquinas de lavar se salieron al mercado las mujeres pudieron pasar más tiempo haciendo otras cosas y con eso tenías más cosas de las películas entertainment national sports teams y la verdad es que pensaron a crecer otras otras industrias no es que vas a hacer estas cosas y luego desaparecen todos los otros trabajos porque la verdad es que a mí no me gusta lavar la ropa y la verdad es que me encanta la idea que hay máquinas de lavar y también antes de eso fue hacer el jabón en pastillas porque las mujeres pasaban mucho tiempo ahí haciendo jabón de las cenizas del fuego cuando yo miro a los datos con toda la con la comunidad conectada y la posibilidad de inventar nuevos negocios yo encuentro que como un pintor que tiene un montón de colores que pueden hacer lo que una pintura increíble yo creo que lo que ofrecen estas tecnologías es la posibilidad de hacer nuevos negocios lo que pasa es que tienes que mirarlo de otra forma y hay muchas personas que se dedican a hablar de los datos de Facebook Google y sabes con las leyes en Europa de PSP2 y de sabes de uso de las finanzas con quieras hay que tocarlo las teclas lo que pasa es que con esta posibilidad de usar estos datos se pueden hacer unos nuevos negocios mejorar la vida y vamos a hablar de un ejemplo en los Estados Unidos todos quieren medicina medical services de una forma o no y la verdad es que es muy caro y no hay médicos por todos los sitios pero la verdad es que si se puede utilizar la tecnología con comunicaciones artificial intelligence se puede mejorar medicina por todos los Estados Unidos a un costo más bajo entonces todos tienen el beneficio de mejores acceso utilizando esas tecnologías lo que pasa es que todos tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo yo sé que soy ingeniero tengo tengo bastantes carreras en ingeniera de ingeniera y la verdad es que estoy todo el tiempo aprendiendo y las personas vamos a tener que dedicarnos a aprender más y más para poder ser parte de esta economía y poder usar este como si te palet de colores que existe para artistas de negocios y poder hacer todas estas cosas interesantes como Luis estaba hablando de los mining en los artistas hay muchas oportunidades y nuevas formas pero lo que es hasta más interesante yo fundé un banco con dos alumnos de BlackRock que se dedica a utilizar PSD2 Open Banking los datos financieros para poder más o menos abrir oportunidades y cuando miras los préstamos que son una parte del crecimiento de economías los bancos grandes prestan menos y menos y menos a las compañías pequeñas y 99% de las compañías son pequeñas si no puedes utilizar estos datos y encontrar formas de coger datos de nuevas formas para reducir el riesgo y manejar el riesgo entonces no vas a poder no vamos a poder tener una economía fuerte donde pueden salir adelante y tener los unicorns que yo estaba hablando de sin los datos y la tecnología pero no es la tecnología solo es todo la comunidad la conectividad el enganche las regulaciones y entonces es complicado pero hay que estudiarlo y hay muchas muchas posibilidades no te oímos no nos podemos olvidar de los datos con todas estas tecnologías como lo decía Melinda no se puede entender blockchain si no hay inteligencia artificial si no hay datos si no hay big data tenemos que tener todo y estamos en este tiempo fascinante en el cual tenemos mucho todavía habrá más en el futuro pero tenemos mucho quiero pasar rapidísimo a las preguntas del público que han estado muy interactivos hay algunas voy a hacer el reconocimiento de algunas de las preguntas del público aquí no las han estado pasando algunas creo que ustedes ya notaron que las han ido respondiendo en este último bloque las panelistas pero tengo una básica que hubo uno estoy seguro que no es el único no es el único pero fue el que se animó a preguntar y la vamos a contestar es básica juan olivares me dice blockchain es lo mismo que bitcoin cristina no sé si tú nos puedas ayudar con esta no no es no es lo mismo lo que pasa es que bitcoin fue más o menos el antepasado el ancestor el abuelo de todas esas tecnologías y como el mercado se fue se destruyó los mercados porque no había fe en los sistemas financieros y entonces la idea de bitcoin era interesante en ese en ese minuto y la forma de como lo sacaron al mercado donde las personas que se enganchaban les daban bitcoin por ser los miners en el network era no solo una tecnología pero también entendía la economía y también entendía el marketing para enganchar a personas por todo el mundo lo que pasa es que ese fue el primero y pronto fueron ha habido muchísimas nuevas ideas que salieron adelante luego dos años después fue ethereum porque blockchain no tenía la capacidad de poder poner programming capabilities y entonces para poder utilizarlo como como un sistema de lógica entonces salió ethereum pero hay muchas muchas diferentes tipos de blockchain por ejemplo R3 que se dedica a trabajar con las compañías de finanzas porque las compañías de finanzas tienen que proteger los datos y entonces utilizar otras formas de blockchain es un problema porque no pueden mandar los datos a toda la red hay muchos diferentes tipos de blockchain y bitcoin el abuelo pero el abuelo sigue teniendo mucho interés efectivamente es lo que todo el mundo conocemos tal vez no entendemos tecnología pero bitcoin es algo que hemos escuchado vale tengo otra pregunta muy interesante de simón p pregunta aquí tal vez me pueda ayudar fabiola en algún momento esta tecnología disruptiva de blockchain aplicada a la criptomoneda será regulada desde los gobiernos centrales de cada país la respuesta es sí en realidad muchos en realidad la mayoría de los gobiernos centrales están siguiendo la tecnología y las aplicaciones por ejemplo aquí el banco central su uso hace conferencias más o menos cada medio año e invita realmente a los expertos más destacados en el ámbito para que compartan aquí también en Suiza está una entidad que agrupa a todos los bancos centrales del mundo y ellos lo siguen mucho inclusive el señor carstens que él es presidente en el en el bank of international settlements ajá sí bueno pues ellos precisamente el año pasado lanzaron un reporte no sé si está disponible pero yo yo recuerdo haber leído ese reporte porque ellos dicen es que esto de blockchain está está viniendo más rápido de lo que esperábamos hay muchos países que ya tienen pilotos por ejemplo uno de los que están más fuertes es China yo viví 10 años en China entonces conozco muy bien el mercado en China ya hizo el anuncio de que están probando una moneda digital y bueno ¿cuál es la relevancia? la relevancia aquí es que estamos hablando de economías cashless economías economías sin dinero físico sin papel dinero esto es es muy relevante porque por ejemplo en China la mayor parte de pagos se hacen con se hacen con el teléfono móvil porque por naturaleza es muy fácil hacerlo y son millones de personas y para el Banco Central China es muy fácil crear una moneda virtual y ponerla como piloto y si funciona bien bueno pues veremos la economía china la veremos convertirse en economía sin papel muy rápido y realmente muy fácil aquí lo lo interesante no es la capacidad tecnológica si es posible o no hacerlo aquí lo que va a entrar mucho en discusión va a ser la el aspecto de privacy de lo que es seguridad porque bueno las intercambios con cash con papel dinero no son tan tan fáciles de trazar o de seguir pero todo intercambio virtual o electrónico o virtual por supuesto entonces imagínense lo interesante que va a hacer que un gobierno central pueda saber en qué gasta una persona básicamente desde que el bebé nace desde que le compran su leche hasta sus hábitos de consumo o sea realmente esto va a ser muy muy revelador porque cuando hay una moneda central y todas las personas estén pagando usando esta moneda bueno ahí va a haber una fuente de información increíble para para los gobiernos y también bueno soluciones tal vez para algunos problemas como lavado de dinero cierto tipo de corrupción pero es realmente interesante y si los bancos centrales están muy al pendiente y si están están haciendo pruebas los todos los países lanzarán sus pilotos y sus proyectos definitivos en diferentes momentos pero eso ya está ya está ahí ya está contemplado sí perfecto sí tendremos que estar al pendiente y ahora hay otras preguntas del público que creo que Eloisa me puede ayudar con ellas una es de Alex Nissen que comenta en México hay una opción interesante que no es fintech que se llama modelos novedosos que podría que podría utilizar tecnología blockchain me lo pone como pregunta creo que es pregunta o no sé si sea afirmación espero Eloisa tú entiendas un poco más y también veo que Teresa Saucedo pregunta que sobre México y cómo se puede cómo pueden las fintech ayudar a la inclusión financiera bueno son dos preguntas que me encantan porque bueno la primera sobre modelo novedoso lo que quiero responder es que el modelo novedoso sí está contemplado en la ley fintech de hecho son tres figuras la figura la primera figura son instituciones de financiamiento colectivo la segunda figura son las instituciones de fondo de pago electrónico y una tercera es la de modelo novedoso entonces modelo novedoso sí está regulado por la ley por la ley fintech ahora sobre sobre qué qué diferencia a modelo novedoso de las de las otras es que en el caso del modelo novedoso hay ciertas especificaciones que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que 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 es como bueno es es qué tecnología estás usando y que no existe en el mercado básicamente es 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 la esencia en el en el sandbox en el modelo novedoso es estamos probando con esta tecnología ofrecer un servicio o un producto financiero que ninguna otra lo ha lo ha hecho pero bueno yo o sea lo trajimos al mercado por ejemplo una empresa que quiera aplicar a modelo novedoso de hecho hace poquito se hizo el sandbox el sandbox challenge por parte de la 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 para justamente fomentar a estas empresas que están utilizando tecnología y muchas de ellas están utilizando tecnología blockchain para ofrecer un modelo novedoso entonces el el sandbox o modelo novedoso si está regulado por la ley que que digamos en contraste con las otras dos figuras con las wallets digitales o con los con el crowdfunding es que la licencia te la dan te la dan por menor tiempo o sea es una licencia de prueba y toda vez que ya tu 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 modelo tu tu producto financiero está ya digamos bien consolidado entonces ya se pasa a una nueva este a una nueva autorización pero pero si sin lugar a duda está regulado la tecnología blockchain puede ser parte del sandbox por supuesto que sí insisto la la tecnología blockchain únicamente es esta herramienta que nos va a permitir proveer un producto un producto financiero no sabemos si puede ser para una wallet puede ser para crowdfunding puede ser para logística puede tener múltiples aplicaciones y también puede ser parte del modelo novedoso la otra pregunta era en relación con no te escuchamos Fer Fer tu audio perdón ¿cómo crees que las las fintech pueden ayudar a la inclusión financiera? ok también es una pregunta que me encanta y creo que vale mucho la pena que comencemos a replantear porque algo que comenté en alguna en alguna otra conferencia era que que estamos entendiendo por inclusión financiera cuál es el concepto de inclusión financiera a veces hablamos o hemos considerado que utilizar blockchain es inclusión financiera eso puede ser que sea que esté equivocado dependiendo desde el enfoque que le estemos dando es decir proveer tecnología no necesariamente quiere decir que estás creando inclusión financiera porque si al final tú no estás o esa tecnología no está sirviendo para integrar a más personas en donde sus condiciones económicas son precarias o que no tienen acceso a los servicios financieros entonces no estás creando inclusión financiera la inclusión financiera desde desde una desde mi perspectiva creo que es sistémica es decir necesitas no solo basta el el componente tecnológico sino también es una es un conjunto de otras disciplinas por ejemplo como la educación es decir de qué sirve que vayamos a una región no sé en condiciones económicas vulnerables y que que estemos dando tecnología y tal vez muy sofisticada si las personas por ejemplo no tienen conocimiento de cómo gestionar un crédito o cómo realizar inversión o cómo obtener ya ya ni siquiera cosas más sofisticadas como poder obtener una cuenta una cuenta bancaria o empezar a ahorrar o sea creo que la inclusión financiera no necesariamente está está asociada con la tecnología sino que son un conjunto de variables que al final nos darán esa visibilidad si si es o no si 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 o no tiene lugar entonces para para cerrar la idea este fintech está creando inclusión financiera bueno creo que es muy importante primero revisar los datos duros o sea revisar los números y saber si realmente fintech está llegando a esos sectores donde 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 se necesitan crear nuevos espacios en materia financiera muchas gracias se lo hizo siguen llegando preguntas voy les prometo a toda nuestra audiencia que con todos los problemas que tuvimos al inicio que estamos extendiendo esta sesión pero no podemos extenderla más les prometo que las voy a pasar a las panelistas aquí tengo a todas las preguntas y va a haber un comunicado post evento con la grabación etcétera y les compartirá Fabiola los slides que ya ha presentado los reportes que también nos compartió de empresas blockchain y quisiera para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas tomar una última del público para Melinda Melinda Leticia Ortega está preguntando una vez que uno compra el token como inversionista ¿qué seguridad hay de que pueda uno venderlo? ¿qué liquidez hay en el mercado? ¿qué seguridad hay sobre el valor del activo que se tokenizó que uno compró el token? Melinda tenemos una pregunta de la audiencia sobre una vez que tengas un token de un proyecto de una empresa que se organiza hay que ser de una manera que se genera y que se genera que se genera de un token que se genera de un token que se genera que se genera a monetaria de un valor There that are trying to make the exchange process easier, quicker, where it's not just it's not just what we were experiencing with things. We get hung up. I really think this is a future question because, like, if we're talking about sustainability and we're talking about investing in the global goals and we're talking about investing in solutions, you know, even people that are making a contribution and like they're purchasing a token, you know, they're not just getting a monetary value out of it because those projects actually spend that money to solve these goals so that everyone has a planet to live on and everyone has air to breathe and we all have clean water and we all have, you know, so, like, we really need to look at what we're investing in, not just from a financial investment. Right. And so there's so many assets you get out of being a part of a tokenized economy. You get what you're contributing to. So for the United Nations global goals, you might you might be contributing to health care. You might be contributing to growing more trees. You might be contributing to clean water. So you're investing in us having a healthier ecosystem. You're also investing in a company that's building a community around that. So you get the exchange out of it to be a part of that community. And a lot of the people that join me on projects, you know, what they end up getting. I've launched a lot of projects through the United Nations just because I take people to the United Nations to give them a platform, give them an opportunity to be a part of a global community. So, you know, each tokenized economy is a little bit different. If you if you want something that's more stable that you're really trying to make sure it's in financial investment, make sure it's based on some stable coin, make sure it's based on a carbon credit, make sure it's based on something that has additional innate value. If you're looking to contribute and you just want to have the additional asset for your contribution, then you can look at these projects that actually make an impact in the world. If you're looking at being a part of a community, then make sure the community that you're investing in that you're going to actually get additional value out of that community. You know, so I mean, I can speak forever on this. I'm really passionate about it. One of my main missions is to find is to bring people together in a decentralized way, but to offer some of the centralized resources that people get out of being in a community, which is why I just started building this marketplace for the sustainable development goals. You know, and I've been filming for years on television shows on content. We filmed a casting episode of a show that's like an American Idol meets the amazing race at the World Economic Forum. We're currently filming. We're driving around on motorcycles, going to hemp fields across the United States right now. So taking these young women to visit the hemp fields and such, but really just bringing together content, bringing together community, bringing together resources for the goals and using this technology stack. including blockchain and including tokenized economies to give the public a place to exchange. Right. So that's my mission. And that's what we're up to right now. Great answer, Melinda. Muchísimas gracias a todos los que enviaron sus preguntas. Gracias por estar con nosotros hasta estas horas de la mañana, estos minutos extendidos que tuvimos que tener. El tema es apasionante y podríamos seguir aquí. Estas profesionales que nos acompañaron hoy tienen mucho más que decir de toda su experiencia, de todo lo que conocen, pero ya nos extendimos bastante. Pero habrá comunicación. Me dicen que se les va a enviar por AFIP. Se va a encargar de enviar la grabación de este webinar y la información que las participantes compartieron aquí también se les puede hacer llegar. Incluso le voy a preguntar a Melinda que nos dé hints para Esto va a estar en comunicación posterior. Igual que sus preguntas, todas se han recogido. Gracias a AFIP y a todo el equipo de AFIP México por habernos facilitado este foro virtual y toda la logística. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestras panelistas. Sin ellas no hubiéramos podido tener esta sesión. Eduardo, Cecilia de AFIP, no sé si tengan algo más. O cerramos la sesión. Muchas gracias, Fernanda. Por favor, haznos el favor de cerrarla tú. Gracias a todos. Estaremos en comunicación vía correo electrónico de AFIP con todos ustedes de la audiencia.